¿Dónde se produce la noticia? Ahí está, Nokia Actualidad Global, noticia minuto a minuto. Muy buenos días a los medios que nos visitan hoy en día, tanto radial, escrito como televisivo. La Unión Nacional de Empresas de Transporte hace un llamado al Ministerio de Educación a que se regularice el tema de a manos de quién o en manos de quién debiera estar el transporte escolar. Para nadie es un secreto que en las primeras licitaciones salieron beneficiados gente que su tradición es la venta de vehículos. Hoy en día el mismo Ministerio de Educación ya va por alrededor de 700 unidades que ha comprado para dar los servicios de transporte escolar. Sin embargo, entendemos que con eso se está violando la Ley 6.3.17 en el entendido de que la tradición, quienes tenemos 30, 40 y 50 años llevando el estudiantado dominicano a las escuelas, somos nosotros, tanto a las escuelas como a las universidades. Sin embargo, ha sido prácticamente nula la participación del sector en dicho proyecto, que queremos que no se vaya a malinterpretar, que ha sido un proyecto que ha venido tendente a beneficiar a las familias dominicanas, porque eso significa un gran ahorro a nuestros familiares, a los padres y seguridad en nuestros hijos, nuestros estudiantes. Pero entendemos que han sido viciadas y han sido violadas la Ley 6.3.17 en el sentido de que quienes están hoy en día dando el servicio no son las personas llamadas a eso y que su tradición no ha sido esa más que la venta de vehículos. Y el Ministerio debiera enfocarse en preparar mejor el estudiantado a través de la capacitación cada vez más imprescindible de nuestros profesores, de nuestros maestros. No así dedicarse a los servicios de transporte, violentando en todo sentido la Ley 6.3.17. En ese sentido, nosotros hacemos un llamado al excelentísimo señor Presidente de la República, al doctor el licenciado Luis Abinader Corona, a que nos permita que de ahora en adelante las próximas licitaciones se cuele gente que no guarda relación con el sector transporte. ¿Usted está en condiciones de dar esa capacidad de transporte con buenos vehículos? No solamente estamos en condiciones, la historia está ahí, la tradición está ahí. Tenemos más de 50 años ofertando los servicios de transporte a todo el estudiantado del país. Y tenemos las condiciones para optar por unidades nuevas y optar de esos servicios a nuestro estudiante. Moreno, cuando tú hablaste del transporte escolar, sabes que el transporte escolar tiene que tener una educación especial, porque va a bregar con niños que están comenzando la alfabetización, con los profesionales del mercado. ¿Tienen ustedes, como los sindicatos, algún proyecto en carpeta para dar esos cursos básicos para que esos transportistas lleven la educación al mundo también en el transporte? ¿En la educación? Bueno, al igual que los que lo están dando hoy en día, que en la práctica no tenían ningún tipo de experiencia. La experiencia la teníamos el sector transporte, que por décadas los ha transportado. Nosotros, como sector, estamos dispuestos. Para mantenerte informado, suscríbete a Notiactualidad Global, Noticia Minuto a Minuto.